Tienes un diario que pegarle a la mujer Para que sepas que eres el hombre Las hembras quieren adollarse del poder Porque los maridos no tienen hombre Caen, 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 pelado, pantalón Maridito, no te llenvito Por eso diario te entiendan un coscorón Hasta tu vida, gran papacito No sea el trato y no le peguen a patadas Hay que pegarles con la fuerza del amor Hay que dejarles trasmecito de callada Hay que pegarles en el corazón Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarles Para enseñarles a obedecer Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer Con el cariño Tomando labores como el padre Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle a la mujer El amor El amor Música 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 Música